Escorpión, vamos a ver cómo te va a ir esta última semana de febrero. En el amor para los casados. Bueno, mis angelitos, ustedes esta última semana van a andar un poquito celosos. Es muy probable que estén de mal humor. La pareja no tiene la culpa, mis angelitos. Y que nosotros creamos que nos están poniendo cuernos por ahí, de ninguna manera quiere decir que así sea. Esta última semana de febrero hay que tener mucho cuidado con que aquello que nosotros pensamos no necesariamente es cierto. Y sí, ya sea a ti, no te puede engañar nadie porque tú prácticamente ves a través de las personas. Pero cuando se trata de emociones, sí te ciegas bastante y ves lo que tú quieres ver. Esta semana cierra tus oídos a chismes y a insinuaciones malintencionadas. Si tú no tienes la seguridad de lo que vas a reclamar o tú no has visto nada, mira, calladito, nos vemos más bonitos. Porque de otra manera vas a alterar mucho tu vida familiar y no vale la pena. ¿Tienes alguna duda? Pregunta directamente a tu pareja. Siempre y cuando, por supuesto, estés preparado para una respuesta que no sea de tu entera satisfacción. De otra manera, pues nos quedamos calladitos y tratamos de salir esta semana lo mejor posible. Los chismes que se te pudieran dar, sobre todo, van a venir de casa o de amistades cercanas. Así que ten mucho cuidado con lo que te dicen, que no necesariamente tiene que ser cierto. Por otro lado, escorpión, el ceder en algunas cosas dentro del hogar, esas decisiones que se tienen que tomar en familia, te puede hacer mucho bien a ti y a tu pareja. Dejar de discutir por cosas que no tienen sentido, puede aligerarte bastante esta semana. Hay que tratar de ver lo bueno de la relación y no solo lo malo. Que ya en el recuento podrías darte cuenta que es mucho más lo bueno que lo malo dentro de tu relación. Así que ya lo sabes, nada de celos y si tenemos alguna pregunta la hacemos, pero no nos estamos mal vibrando. Y bueno, en el amor para los solteros. Aquí mis escorpiones esta semana van a andar muy apasionados. Hay que tener mucho cuidado con las pasiones ocasionales, mis ángeles, y sobre todo con no avisar de qué van las salidas. Esto se los digo a todos los signos, porque creo que uno de los correos más recurrentes que tengo es de esos amigobios o esas amistades con las que salen en ocasiones que después se convierten en verdaderos problemas. Y uno de los signos más socorridos sin duda es escorpión. Esta semana tú eres uno de los signos que pudiera tener más problemas con esos amigos con los que salen, que después resulta que ya tienes una relación que tú no pediste. Sé muy claro, por favor, en tus intenciones esta semana para que te evites que te hagan dramas, tangos, reclamos, escenas de celos y cosas que tú no necesitas. Y lo mismo va para ti, escorpión. Si estás saliendo con alguien y tú sientes que esa persona es tu pareja, pero la otra persona no te está viendo como pareja, sino como una persona que la acompaña ocasionalmente, asegúrate de aclarar tu posición dentro de esa relación, tus sentimientos y ahorrate malos momentos. Acuérdate que el amor es de dos y el amor se construye. La pasión surge en un momento y se apaga en el momento, pero el amor perdura. Así que no hay que confundir el amor con la pasión y trata de aclarar cualquier situación sentimental que tengas antes de que te vayas a sentir decepcionado o herido. Fuera de esto, es una muy buena semana para que salgas por ahí con tus amigos a divertirte. Te falta un poquito de diversión, escorpión. No todo es trabajo, ¿eh? Así que date tus tiempos para divertirte y dedicarte un poquito de tiempo a ti. En el tema del dinero, pues fíjate que por ahí soplan buenos vientos para los escorpiones. Es una buena semana para todo lo relacionado con dinero, pero eso no quiere decir que te me confíes a negocios que parezcan de fantasía, ya sabes. Esos negocios donde inviertes poco y ganas muchísimo. Mucho cuidado con eso, si te dedicas a ventas, si tienes algún negocio, es una buena semana. Así que enfocarnos a resultados para que esta semana de verdad sea muy buena para ti. Pero, porque ya sabes que yo siempre tengo un pero, trata por favor de no dejar que se acumulen las deudas. No te metas en problemas. Si puedes pagar las cosas de contado, paga de contado, escorpión. No me acumules las facturas y ya sabes que tienes que hacer tus pagos. Haz primero tus pagos y ya que hagas todos los pagos de tu casa, ya que tengas resuelta despensa y demás, ya ves cuánto es lo que puedes gastar. Nada de hacer compras que se salgan de tu presupuesto. Y verás como la semana no solamente termina bien, sino que comienzas marzo con el pie derecho. En el tema de la salud, cuidado con las alergias, escorpión. Fíjate bien lo que te estás comiendo. Si ya sabes tú que eres alérgico a algo, evítalo por favor esta semana, porque creo que es lo único con lo que puedes traer problemas. Aparte de los resfriados que son muy comunes en toda la gente con los cambios de temporada, ya empieza a ser calorcito, de repente hace frío, luego se pone fresco. Pero asegúrate de andar bien cubierto en las noches y no te expongas a los cambios de temperatura que sean muy agresivos para que no tengas ningún problema de salud. Por otro lado, la ansiedad y el estrés, eso sí hay que cuidarlo. Cuando un escorpión está muy estresado, le da por comer o por fumar o por tomar y ninguna de estas cosas es buena. Así que cuídame por favor esos niveles de estrés. Entonces, aléjate de gente complicada, no te acerques a personas negativas. Llama a esos amigos que son positivos, a esos que tienen cosas buenas que decirte. Y si puedes, si tienes tiempo, ve algún jardín si no tienes en tu casa, quítate los zapatos y camina descalzo en el pasto para que descargues un poquito de esa energía que traes encima. Ya si tienes un árbol por ahí a la vista, si puedes, revísalo bien que no haya bichos por ahí y abrázate un ratito al árbol. A mí me funciona de maravilla. Hazlo para que te cargues de energía positiva y para que descargues la negativa por los pies. Sigue los consejos de la abuela y verás cómo te vas a sentir mejor. Pero bueno, llene el trabajo. Ay, aquí sí que va a ser una buena semana. Se te van a dar algunas oportunidades muy interesantes, pero por favor no te me distraigas demasiado, escorpión. Estamos cerrando el mes, así que enfócate por favor en lo que ya está listo, en esas cosas que ya tienes muy avanzadas y no te me disperses. Entonces, enfócate en tener un buen cierre. Ya la próxima semana estamos en marzo y ahí sí a ver los nuevos proyectos, a ver cuáles son tus nuevas metas, pero en este momento a lo que ya tienes listo. A partir del mes que viene, escorpión comienza a cosechar los frutos de lo sembrado. Así que si en este momento piensas que todo lo que has hecho desde que inició el año hasta ahorita han sido dos meses perdidos, estás muy equivocado. Vas a empezar a ver florecer todos tus proyectos a partir de marzo. Así que hay que echarle toda la carne al asador, escorpión. En el trabajo vas a estar brillando y cuando alguien brilla no le gusta a todo el mundo. Trata de tomarte las cosas de quien vienen y no te me desgastes tratando de que la gente te vea como tú eres. La gente que te quiere, la gente que te aprecia dentro de tu trabajo, la gente que logra ver que eres una persona muy profesional, no necesita que saques credenciales. ¿Por qué? Porque tus actos y tu trabajo hablan por ti. Entonces, esta semana, ya sabes, oídos sordos a palabras meses. Enfócate a lo tuyo y verás cómo recoges muy buenos frutos a partir de marzo. A cerrar bien el mes, escorpión, que todo te va a salir muy bien en el trabajo. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos y ya de paso un poquito con la pareja, mis angelitos, ya hablamos de que van a andar un poquito celosos en las parejas, pero también los solteros van a andar demandando bastante afecto por parte de mamá, de papá, de los hermanos, y no van a estar muy dispuestos a compartir los afectos. Sin embargo, es una semana para que los escorpiones se sientan muy abrazados por la familia. Dense la oportunidad de ser débiles, de volver a ser niños con papá o con mamá. Que no les dé vergüenza pedir el abrazo, el beso, el decir te quiero, el demostrar abiertamente el cariño y el afecto, porque créanme mis angelitos que van a estar muy, pero muy bien correspondidos. A la mayoría de los escorpiones esto les cuesta un poquito de trabajo, porque les gusta verse duro, les gusta verse fuertes. Y las cursilerías, por Dios, esas no van con escorpión. Pues esta semana permítelas. Siéntete abrazado, siéntete con sentido, porque esto te va a llenar de energía para que me comiences marzo de la mejor manera. Y acuérdate que con los amigos también hay que dedicarles tiempo, ¿eh? Escorpión es muy dado a pensar que los demás saben, que los estimamos, que los queremos, pero no es así. Una llamada, un mensajito, una visita, no les va a caer nada mal a esos amigos que te quieren. Dales tiempo de calidad también a ellos, no solamente a la familia. Que mira que esas visitas a los amigos, esas salidas a tomar el café, para ti esta última semana de febrero pueden ser como un bálsamo sanador. ¿Por qué? Porque te va a permitir hablar, te va a permitir liberarte de algunos problemitas, de algunas cositas que traes dentro que no puedes platicar en casa, con la familia o con la pareja. Así que por favor, hay que ver a los amigos esta última semana. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben, no se me vayan sin regalarme un like. Para ustedes es simplemente un clic y a mí me van a estar ayudando muchísimo. Así es de que denme por favor un like. Me van a ver más seguido. Sí, sí, entre más suscriptores tenga, entre más views tenga, pues van a tener más posibilidades de verme porque me voy a sentir más animada. Voy a decir, ¡ay, mira, les gusta lo que hago! Pero si no, pues ¿cómo, mis ángeles? Así que regálenle un like a la abuela. Sí, sí, ahí donde está la manita con el dedito arriba, por favor, regálame un clic. Y bueno, si quieres ayudar más a la abuela porque la quieres mucho y la extrañas mucho, entonces comparte este video con todos tus amiguitos y tus amiguitas en todas tus redes sociales. Y si tú que me estás oyendo no estás suscrito a mi canal, ¿qué pasa? ¿Por qué no te has suscrito? ¿Que no quieres tener una abuela mal quedada? Bueno, que digo mal quedada, muy mal quedada, porque luego de repente les quedó mal. Pero cuando estoy los apapacho mucho. Y esta semana ya sé que les debo leyenda y se las voy a publicar en estos días. Y así ya por ahí ya tengo listo el horóscopo de marzo 2023. Nada más se los grabo y se los empiezo a subir para que lo tengan listo desde el día primero. Ay, bueno, no les digo que ya me quiero portar bien. Pero bueno, mis angelitos, ya saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Que tengan una última semana de febrero llena de alegrías y bendiciones. Muchas gracias por su tiempo.